Ok, entonces jóvenes, aquí de todos esos poros, en cierto momento, por la vía intrínseca, una de las dos rutas posibles del sacrificio cooperativo que llamamos apoptosis, o suicidio celular, que es un disparate, emergen todos los citocromos, escuchen, se desprenden, se suspenden esas fuerzas, todos los citocromos de todas las cadenas respiratorias de una mitocondria, y de cada una de las mitocondrias, y salen por esos poros y detonan a las caspasas. O sea, el trigger, la más alta señal en la punta del Kilimanjaro ahí, para la iniciación de la apoptosis por la vía intrínseca, es la liberación del citocromo C, que es una enzima respiratoria, link, nadie está hablando de estos jóvenes, nobody. Hay un paper que vimos que habla de una señal, pero este es el link, este es el link que Warburg con su tremenda intuición encontró, la respiración está indisolublemente ligada al cáncer, la anulación de la respiración es cáncer. Y yo pienso que esto es significativo y podríamos, la primera cosa que vamos a hacer cuando tengamos unas cuantas libras esterlinas disponibles, es objetivar este mecanismo, esta explicación mecanística. Implica que si por alguna razón, la que fuere, el aparato respiratorio de la célula está roto, en particular no se forma, ahora les voy a decir a qué me refiero, la apoptosis no es posible, y entonces eso es como se llama, inmortalización. No es un problema de que, no es alfa, no es que se reproducen las células sin tasa, todas las células se reproducen, mientras hablamos, nuestro epitelio, si estamos una semana juntos, nuestro epitelio digestivo va a ser todo nuevo, cada siete días, cada 120 las sanguíneas, los huesos, etc. El problema no es la tasa de replicación de las células del tejido, es lo que lo hace canceroso un tejido, es la anulación de la apoptosis, su inmortalización. Y lo que nosotros estamos viendo es que hay hallazgos, vamos a verlos ahora, de que todas las células cancerosas tienen las pobres mitocondrias que tienen, las tienen vacías. No es que no tienen mitocondrias, y no es que no hay un molino, la rueda de molino que produce intermediarios metabólicos y que ustedes llaman ciclo del ácido tricarboxílico. Está ahí, pero no hay respiración. Eso no es respiración. El ciclo de Krebs puede funcionar todo lo que quieras, en la matriz mitocondrial, pero no hay respiración. No hay enzimas respiratorias. Y en particular, claro, no están las proteínas. Así que bueno, mantengámoslo ahí, porque esto tiene una gran relevancia. ¿Por qué es empoderante esto? Ya no tengo más mala suerte. No es que tuve una mutación, y entonces la mutación de una célula renegada me produjo. Si la respiración, la anulación de la respiración, por cualquier causa, es el origen, la causa primaria del cáncer, no es empoderante saberlo. No puedo protegiendo la respiración, preservándola, prevenir el cáncer. Gracias. Gracias. Gracias.